¡Hola! ¡Muy buenas! Y bienvenidos a este canal de juegos y más. Hoy vengo con el unboxing de Viral la Colmena, una expansión para este juego. Recién llegadito, como veis aún lo tengo precintado y lo voy a abrir con vosotros. A partir de dos jugadores, de 2 a 5, de 12 años de edad y partidas de unos 90 minutos aproximadamente. Así que no me voy a enrollar y vamos a ver lo que contiene. Y bueno, una vez precintado, abrimos y como siempre, un pequeño reglamento, ¿vale? Y troquelito, que lo voy a sacar, lo voy a destroquelar y lo vemos. Y cartas. Bueno, pues por aquí tenemos 5 fichas de colmena, una por cada jugador. Tenemos por aquí 20 fichas de virus, como veis hay 4 por cada jugador. Tenemos 5 cartas de mutación, que son las que tienen este dorso y es una para cada jugador. Y por último, tenemos 20 cartas de mejora de virus, que tenemos 4 por cada jugador. Como veis están los colores para cada jugador. Y esto, cuando se une, como veis, forma una especie de puzzle con cada uno de los diferentes virus, que son 5 en total, 5 jugadores. Así que, pues eso. Y ya está, como veis, esto es todo lo que nos trae, lo que contiene esta expansión, la colmena, para el juego viral. Así que, bueno, pues nada, dejadme en comentarios si ya lo habéis jugado con esta expansión y qué os ha parecido. Porque yo la verdad es que me cogí la expansión un poco por tenerlo todo, porque tengo el juego base. Y no sabía que a priori que existía. Así que lo he cogido también un poquito por coleccionismo, vaya. Pero todavía no la he jugado. Así que, bueno, pues eso. Nos vemos la semana que viene por aquí con un nuevo vídeo. Y espero que este os haya resultado útil por si estáis pensando en pillar esta expansión o si os ha pasado como a mí, que no la conocíais. Así que, bueno, pues eso. Un besito y hasta pronto. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal, compartir, pinchar en la campanita para no perderte el resto del contenido. Y nos vemos la próxima semana por aquí con un nuevo vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.